El espíritu de esta reforma recupera lo mejor de nuestro pasado para conquistar el futuro. Así, inicia una transformación educativa largamente esperada por la sociedad mexicana, de manera especial por alumnos, padres de familia y maestros de todo el país. A partir de esta reforma, las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, acceso libre y continuidad. Esta es una reforma, al final de cuentas, incluyente. Recoge justamente lo solicitado por la banca para el adecuado desarrollo de sus funciones al tiempo que incorpora la premisa básica de que exista más crédito y en mejores condiciones para todos los mexicanos. La reforma hacendaria es una reforma social. La reforma hacendaria es también una reforma para elevar el crecimiento económico del país. Con mayor crecimiento habrá más empleos y mejor remunerados. México se encuentra ante una oportunidad histórica. El país tiene la posibilidad de emprender una reforma energética capaz de transformar y elevar la calidad de vida de todos los mexicanos. Si aprovechamos esta gran oportunidad, se habrán de crear cientos de miles de nuevos empleos. Cuando una legislación es rebasada por el avance colectivo, es indispensable actualizarla, ponerla en sintonía con las nuevas necesidades sociales y con los estándares internacionales. Este es el espíritu detrás de la expresión de la nueva ley de amparo, que al colocar al ser humano y sus derechos como causa y fin, da un nuevo aliento a una de las más destacadas aportaciones mexicanas al mundo político. Este día es significativo para México, pero también lo es para el mundo, porque lo que aquí se ha publicado, esta ley, es una ley en favor de los derechos humanos que no tiene precedentes en ninguna otra nación. El Estado mexicano aspira a regresar esperanza y consuelo a las víctimas y a sus familiares. Seguiremos avanzando y seguiremos buscando los acuerdos que nos permitan transformar a México en una auténtica sociedad de derechos.